Venezuela, un país lleno de encantos, fantasías y encantadores paisajes. Nuestro llano, con sus cesteros, pampas y maravillosos ríos, de tantas inspiraciones nace el folclor nacional. Rescatando esas letras que unidas con el arpa, cuatro y maracas, hacen que nuestra alma vuelva por todas las estrellas de nuestra hermosa tierra. Hoy, toda Venezuela, se sentirá todo el sentimiento de un llanero de vanguardia. Aquí se siente la voz de Rommel Rodríguez. Solamente tú, con tu inmenso amor. Rommel Rodríguez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.